A tres semanas del tercer vuelo del conjunto Starship, SpaceX ha subido este recap con imágenes inéditas de alta resolución que van desde el lanzamiento hasta el épico final de la reentrada de Starship. Analicemos juntos este recap. ¿Hola Martín? Sí, sí, estoy grabando el análisis del recap. ¿Qué? ¿Cómo que hay que hacer otro video? ¿SpaceX acaba de publicar qué? Habrá que empezar de nuevo. A poco más de tres semanas del tercer vuelo del conjunto Starship, SpaceX ha hecho pública una actualización totalmente inesperada, presentada nada más y nada menos que por el ingeniero en jefe de la empresa Elon Musk. Luego de un repaso de los logros y el recap del vuelo 3, dio a conocer los detalles para llevar a la humanidad a Marte y cómo el conjunto de todos los programas actuales de SpaceX, incluido Falcon, Dragon y Starlink, también son esenciales para lograr este objetivo. Acompáñame acá en Frontera Espacial en este resumen en español con todos los detalles. El video que estamos viendo fue publicado en X este sábado por SpaceX, pero fue grabado el jueves 4 de abril, donde Elon mantuvo una reunión con el equipo de Starship en la que aprovechó a dar quizás la actualización más relevante hasta la fecha. El objetivo de dicha reunión era hablar sobre las prioridades a corto plazo de Starship, su capacidad de ser reutilizable de manera total y rápida, la mecánica y los desafíos de viajar a Marte y todo lo que están construyendo ahora, para permitir enviar alrededor de un millón de personas y varios millones de toneladas a la superficie marciana en los próximos años. Una locura total. Empezando por lo más relevante, luego de ver una comparativa con los tres vuelos de Starship, Elon comentó que el vuelo 4 podría ocurrir en aproximadamente un mes, es decir ya, en mayo. El objetivo sería llegar y atravesar el régimen de mayor calentamiento durante la reentrada de la Starship. Posteriormente, la nave debería caer en el océano en una ubicación controlada. Luego explicó que el segundo objetivo simultáneo del vuelo 4, será intentar que el Super Heavy aterrize en una torre virtual que se encontraría, en este caso, de manera ficticia en el océano. Si el intento simulado de captura va extremadamente bien, SpaceX podría decidir atrapar el propulsor en el vuelo 5 con la torre Mechazilla. Sin duda es algo que no parece para nada viable que ocurra pronto, ya que la cantidad de cosas que deberían salir bien lo vuelven un desafío muy poco realizable. Aunque, si no es en el vuelo 5, según más, hay un alto porcentaje de probabilidad que sea este mismo año. En este sentido, también se refirió a la Starship, y debido a su sobrevuelo en zonas pobladas en México y Estados Unidos, no se espera que regrese al sitio de lanzamiento, por lo menos hasta que dos aterrizajes y capturas simuladas en el océano se lleven a cabo. Esto lleva a pensar a Elon que ocurrirá en algún momento del 2025. ¿Más Elon Time? En sintonía con las torres de lanzamiento, Elon volvió a mencionar que planean dos Mechazillas en Starbase y otras dos en Florida para finales del próximo año. Las misiones operacionales en Florida despegarían desde la plataforma 39A a partir de mitad del 2025 si todo va bien según el plan actual. Algo que Elon suele hablar mucho es la producción en serie. Si bien estamos acostumbrados a escuchar a Elon hablar sobre la producción en serie, esta no fue la excepción, ya que es un elemento clave para la tamaña frecuencia de lanzamientos que SpaceX intentará realizar. En este sentido, precisó que planean construir seis propulsores y seis naves este mismo año. Además, para Misiones a Marte, explicó que se estarían necesitando más Starships que Superheavies, por lo que el plan definitivo sería construir una o varias naves por día. Esto requeriría cinco o seis Starship Tankers y una variante que se conoce como Depósito de Propelente o Starship Depot, que tendría un aislamiento adicional. Y claro, lanzar semejante cantidad de carga a órbita requiere potencia, y es por eso que las futuras versiones de los motores de SpaceX están evolucionando aún más rápido de lo que imaginábamos. El prototipo Raptor 3 ahora estaría alcanzando la potencia de 280 toneladas de fuerza a nivel del mar y 306 toneladas en vacío. Sus mejoras permitirían que no necesite un escudo térmico. Las mismas vuelven más compleja la estructura de los canales de enfriamiento, pero permitirían eliminar piezas que no soportarían una reentrada, consiguiendo simplificarlos en lo general y consiguiendo una integración aún más veloz. Y ojo con esto, porque agregó una meta todavía más optimista que esperan alcanzar, y es que la siguiente iteración de los motores soporten 330 toneladas, llevando así el Super Heavy con 33 motores a más de 10.000 toneladas de empuje, algo que triplicaría al mítico Saturno 5 en potencia a la hora de despegar. Y ahora, entramos en la parte que más nos sorprendió a todo el equipo de Frontera Espacial, y ya sabrán por qué lo digo. Las nuevas versiones de Starship, de las que ya se venían hablando, continúan en los planes de Elon, pero ahora contamos con algunos datos extra sobre su diseño. Aunque tomémoslo con pinzas, no dejan de ser conceptos que van a seguir evolucionando. Primero tenemos a la Starship V2, con 72.3 metros de altura para el propulsor y 52.1 para la nave, dándonos un total de 124,4 metros. Los cambios a destacar se encuentran en las aletas delanteras, rejillas aeronómicas nuevas, y un totalmente diferente Hot Stage Ring o un anillo de separación en caliente. Su capacidad ahora sería de 100 toneladas a órbita. Y cuando les estaba hablando de versiones, es porque también publicaron una versión más, la versión 3. ¿Qué es eso? Y, ¿se acuerdan el chiste del iPhone que venía exageradamente largo? Era como que los planes eran cada vez hacerlo más largo. Bueno, digamos que SpaceX va por el mismo camino. Y va en serio. ¿Qué es eso? Lo primero que evidenciamos en la versión 3 es la altura. Esta planea ser ridículamente alta, con alrededor de 80 metros de propulsor y 70 metros de nave, llegando así a los 150 metros en total. Estas estimaciones me hacen acordar mucho a la primera versión que no se llamaba Starship de SpaceX. Creo que si no me equivoco, el IETS. ITS. Cuando antes había mencionado los planes sobre los futuros motores Raptor, la razón estaba clara. Este es el cohete que tendría más de 10.000 toneladas de empuje al despegue, y lograría con eso llevar más de 200 toneladas a órbita, usando también una configuración nueva de 6 motores de vacío en la Starship, además de 3 a nivel de mar. Lo curioso es que Elon comenta que terminará costando menos que el Falcon 1, unos 2 o 3 millones de dólares por lanzamiento, y, de nuevo, otro déjà vu. Y si todo esto ya no fuera suficiente para procesar, Elon cerró el evento mostrando los siguientes objetivos para el programa Starship, y estos son comenzar a probar la transferencia de propelente entre naves en 2025, construir la base lunar Moonbase Alpha con las Starship HLS versiones lunares, volver al plan de las plataformas marítimas, aunque sea a largo plazo, lograr la meta final de SpaceX, hacer la humanidad multiplanetaria con una multitud de Starships saliendo a Marte a cada ventana de transferencia posible. Y sí, quizás aún falte tiempo hasta que veamos culminar semejantes objetivos. Pero para cerrar este video, te invito a darle like y comentar qué tan pronto te parece que SpaceX conseguirá alcanzar estos objetivos, o si los puede alcanzar. Por ahora, de lo que vamos a estar seguros, como dice Elon, es que la moción está garantizada. Aquí los despide Julián Cohen, especialista en medios digitales de frontera espacial, y nos vemos en... ¿Hola Martín? Sí, sí, ahí terminé, ya te mando para editar... ¿Que Jared habló de Polaris Dawn por X? Será para otro video. ¿Estás amigo? ¿Cómo así? Gracias por ver el video.